Mi nombre es Edith Francisca Hueso, tengo 35 años, tengo 12 años de ejercer la enfermería, técnico en enfermería. Actualmente soy enfermera independiente, tengo 12 años de andar trabajando con pacientes particulares, prácticamente en el área de San Salvador, en el escalón. Es una carrera que he llevado de corazón, que me ha servido mucho en mi vida personal, en mi vida profesional. Yo empecé a estudiar la enfermería en el 2006, técnico en enfermería de dos años y medio. Como éramos dos hijas gemelas, si agarramos la misma profesión, una mamá con un trabajo de un salario mínimo, más mi papá que igual solo ganaba 5 dólares al día como motorista de bus, no era mucho. Ahí fue cuando mi mamá pidió un préstamo y así fue como fue logrando ella cubrir un poco los gastos de todos. De ahí pues mi novio, que ahora es mi esposo, ayudaba a pagar mitad de colegiatura, con tal de que siguiéramos sacando nuestros estudios ambos. Me gradué en enero del 2009. Ya a los tres meses de graduada, comencé a trabajar con pacientes particulares. Para poder trabajar con pacientes particulares, tenemos que haber trabajado en un hospital. ¿Por qué? El manejo de un suero, el manejo de una bomba, el manejo de los aparatos, no se aprende en una clínica. Pero si uno sueña social, lo hace en un hospital, uno aprende a manipular aparatos, a saber muchas enfermedades, a saber de muchos medicamentos y a saber de muchas vías de administración. Cosa que nos ayuda con los pacientes particulares. Con esto de la pandemia, solo piden más grados altos de enfermería, habiendo muchos técnicos desempleados. Porque lamentablemente con el gobierno, muchas de las enfermedades que estamos como independientes no hemos logrado en contratrabajo, ya sea que mandamos currículo, ya sea que llevamos currículos, o cuando hay plazas disponibles y ellos nos dicen, necesitamos tecnólogos, necesitamos licenciadas y tal vez hemos sacado técnico por el tiempo que es más corto y porque es un poco más económico. 13 personas murieron en un múltiple choque de cuatro buses y una rastra. Cuando fue el choque de los buses de la American Park, yo estaba en San Juan de Dios. Fue un día tremendo porque llegaban personas con todo tipo de lesiones, fracturas, heridas abiertas, con traumas cráneo cefálicos, llegaron de todo tipo. Sí, fue una situación que me acuerdo de emergencia que vivimos ahí en San Juan de Dios, que a la vez como enfermeras nos sirvió a tener como experiencia en una catástrofe. A mí me encanta, la profesión que yo escogí me encanta porque sigo aprendiendo toda la vida. Me sirve tanto como para cuidar a mis hijos, a mi familia, a amigos, ayudar a personas que yo pueda. Muchas veces hay personas que me dicen, fíjense que el médico me ha dejado tal cosa, pero ¿cuánto me cobra por ponérmelo? Cómpralas, ya voy a llegar. Yo llego y yo no les cobro porque yo sé que a veces económicamente estamos mal. No es solo de hacer las cosas por hacerlas, porque si las hacemos solo por hacer, eso no sirve. Los pacientes lo perciben, si lo perciben ellos, lo percibe cualquiera.